Vamos, yo quiero que tú me vengas a acompañar. Rao, pero ¿para qué me vas a meter en estos líos? A ver, me dijo que Soraya está para acá. ¿A dónde, Rao? Vamos, acá en la pinta esta. Rao, pero ¿para qué me metes en estos líos? Vamos, 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 tú tienes que ver, Rao. Claro, tú sí haces baila, Rao. Rao, pero tú no te habías dejado con Soraya, Rao. Sí, yo me dejé con Carlos Blas y yo ya volví con Soraya, oye. Sí. Sí. Compa, yo te pregunté que si... Que si tú estabas seguro lo que estabas haciendo. Venga, 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 venga. Y todas las muchachas. Buenas. 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 Buenas doña, ¿cómo estás? Aquí está la... Soraya, Soraya está aquí. Una morena y alta. Hola, Artón, si quieres comienzan a buscar por donde tú quieras. Si la consigues... ¿Y en qué parte está ahí, en qué habitación? Ah, no sé. Hay dos habitaciones... Usted me está acostando algo, ella tiene que estar aquí en la habitación esta. Agarra tu mujer y no la puedes agarrar. Bueno, pero ¿en qué parte está? ¿En qué parte está? Búsquela. ¿Pero a dónde? No sé tanto cuánto que hay. Vaya, búsquela, búsquela por allá, por allá. Pero usted es la amiga Soraya. Pero usted es la amiga Soraya. Pero usted es la amiga Soraya. Ella es la amiga, ella es cómplice de esto, venga. Venga, tiene que esté un cuarto de esto. Venga. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Venga. Vfilled la amiga Soraya. ¿Venga que esté… No me he aquas perfil... ¿Venga? ¿Le que te ha centre? Venga. Fu ella, no te hará nada,�os días a buscarla. Ah, cuáles a buscarla. Si no le hay un cuarto de esto. Cómo a margen, así, por él, a buscarla. ¿Lle, esp solemnando hola,PN a buscarla. Guadá, querón en buscarla,KOle, ¿eh? ¿Por que le haráfico meigencectora? Venga, querón alelu, quiero golear. ¿ Nikki cakeo aquí con tus manos? yo yo a A ver, voy con ella. Vamos, vamos. Ah, es verdad ahí, güey. ¡Y esta, Raúl! ¡Y esta, Raúl! ¡Verdad! Dejate por él. Ah, tú vas con ella. Ah, ¿es qué? ¿Por qué me dejaste por él? Espérate, espérate. Te voy a esperar. Cálmate, cálmate. Tú me metiste el fin de semana pasado y yo no sabía en qué mundo estaba. Yo no sabía en qué mundo estaba. Yo no sabía en qué mundo estaba. Yo me dejé con ella. No tienes que desrollar nada. No, espérate. ¿Por qué me dejaste por él? ¿Qué fin de semana no te metiste? ¿Con qué mundo sabía que estabas tú? Espérate. Suerte, suerte. El día, el día que estábamos de Zoraya, ¿ya viste por qué le di el lado a Zoraya? ¿Por qué? Porque me enfurra. Yo sabía que tú le ibas a faltar ya. Yo sabía que tú le ibas a faltar ya. Yo sabía que tú le ibas a faltar ya. Yo te lo dije. Yo te quiero a ti. ¿Me quieres? Yo te estaba comprando cosas. Un portafuerto con otra pedaña. ¿Sabes a quién él? ¡Cuando en serio! A mí me he puesto una montada. Yo esticón el y jugué, el y jugué, el y jugué, el y jugué. ¡No lo escudo y respeto! Bueno, voy. Vamos, 17. Que se lo jule a boboso. No se pudo hacerla. La radio sigue para aquí sigue el queso. Vamos. ¡Una mini cañera! ¡No se pudo hacerla! ¡No se pudo hacerla! ¡No se pudo hacerla! ¡No se pudo hacerla!